Yo creo que cualquier mujer te dirá que el momento más feliz de su vida es el nacimiento de su niña. Yo siempre le hablo mucho a mi niña, ay María, cuando tú naciste, ya venías mirándome con esos ojos y ese cuello. Yo solo decía, y qué feliz soy, y qué guapa es, y qué feliz soy, y quería mucho a las enfermeras, a Manuel, a todo el mundo, y qué feliz soy, yo lloraba, y qué feliz soy, qué guapa es mi niña. Y el médico la miraba y decía, bueno, es una niña mona, y la encontraba tan linda, y la sigo encontrando tan linda. Ella, además, ha heredado yo creo que de mi padre y de mi hermano Álvaro, al que adoro y mando un beso muy grande, porque mi hermano ahora está pasando una temporada en Sevilla, porque él también dirige y hace unos documentales preciosos para la 2 de Canal Sur. Esto también es la 2 de Canal Sur. Sí. Y ha heredado de mi hermano Álvaro y de mi padre el talento para el dibujo, para la plástica. Dibuja desde muy chiquitita, dibuja estupendamente, y está haciendo bellas artes. Bellas artes. Ahí va, así que a ver. Le gustaba también la música, me contaste. Sí, me gustaba a mí que a ella le gustara la música. Sí, eso suele pasar. Y su padre le regaló una flauta travesera y otra a mí, yo también estuve estudiando con ella y lo pasamos muy bien y fuimos muy felices con la flauta travesera. Pero para lo que ella está verdaderamente dotada es para el dibujo y todo lo que tiene que ver con sus manos. Y vamos a ver, vamos a ver qué futuro le espera. Yo le digo, María, tú vive el presente, sé feliz ahora en bellas artes, disfruta ahora. No piensa, ay mamá, me agobio si pienso en el futuro. Digo, yo también. Digo, yo también.